This is me Somos hojas de un mismo árbol, unidos en la sintonía del encuentro y la realización. Bienvenido a tu espacio, Elvia Gómez viviendo en equilibrio. Comenzamos. Comenzamos. Elvia Gómez viviendo en equilibrio y bueno pues ya estamos conectados, ya lo saben, a partir del mes pasado, todos los martes, en punto de las 10 de la mañana, podrás escuchar este concepto de radio online a través de equilibrio medios que transforman, transmitiendo en Omega Multimedia bajo la producción de nuestro querido Fernando Pérez Valdés y bueno de todo este gran equipo que hace posible la realización de este tu espacio de transformación y desarrollo humano y bueno pues te saludo a nombre de este gran equipo, tu amiga y servidora Elvia Gómez y bueno que les parece si les platico, ya lo están viendo, aquí va a estar con nosotros nuestra querida Lore Valadez para platicarnos desde su expertise como máster en programación neurolingüística, neurodesarrollo y neurociencias vamos a hablar por qué el poder de la palabra es importante en nuestra vida para crear nuestra realidad. Hoy te vamos a hablar, observa lo que dices porque puede ser que ese es el pie que te estás poniendo para poder realizar tus sueños, tus objetivos y tus metas. Así que hoy te vamos a decir cómo tomar ese poder, transformarlo y hacer realidad tus sueños. También hoy llega nuestra querida grafóloga de cabecera, Alma Guerrero nos dirá, ¿qué dice tu firma de ti? Vamos a descubrir mucho de nuestra personalidad, así que quédate con nosotros. También viene la metáfora del día, ya lo saben, una de nuestras secciones favoritas de este espacio y en la recomendación les tengo un libro que les va a fascinar, tiene que ver con la filosofía de vida de Odín Dupeirón. Así que quédate con nosotros y como somos fieles a este espacio, ya estamos conectados en nuestras redes sociales. ¿Qué les parece si comenzamos al estilo de este espacio con la metáfora del día? Cada suceso en nuestra vida es la respuesta del cielo para encontrar nuestro camino. Disfruta de la metáfora del día. Simplifica tu vida, menos es más, es uno de los principios básicos de la filosofía zen. Simplificar nuestra vida nos permite poner en orden no solo nuestros asuntos, sino es un reflejo de lo que nuestra mente está ocurriendo. De hecho es ser un primer paso en la prosperidad, pues el desgaste de energía que representa la falta de organización es una forma inconsciente de distracción y justificación para no enfocarnos en lo que realmente queremos. Simplificar es quitar de nuestro tiempo y espacio aquello que es innecesario. Es algo así como quitar los obstáculos del camino, las distracciones para fluir en la vida. Esta lección la aprendí de mi querida maestra Sara Radillo, quien de manera muy clara nos enseñó el valor y la importancia de simplificar nuestra vida, pues dice claramente, si estás perdiendo tiempo, estás perdiendo dinero. ¿Cómo saber si mi vida tiene un esquema simple? Ahí les va. Basta echarle un vistazo a tu bolsa, cartera, cajuela, el cuarto de triques en tu hogar, tu escritorio, en fin, los lugares en donde te desempeñas, ¿cómo los observas? Recuerda que son una extensión de ti. El tiempo es lo más valioso que tenemos, en donde lo concentramos es la ganancia o fuga de energía, y por ende se traduce en dinero y prosperidad. Simplificar tu vida es más fácil de lo que piensas. Concéntrate en lo que es valioso para ti. Observa qué actividad es la que realizas la mayor parte del tiempo y efectivamente es lo que deseas y desarrolla tus talentos. Decir no es un trabajo de respeto hacia ti mismo. Aprende el valor del no. Comprometete a lo que en verdad está a tu alcance. Sé claro con lo que deseas y necesitas. Afina tus herramientas de comunicación con los demás. Si hay demasiado conflicto, significa que en esta área hay mucho por trabajar. Hoy puede ser un día para empezar. Evita llenarte de posesiones. Guardar cosas es guardar sentimientos añejos que no necesitamos. Así que soltar mentalmente se refleja en nuestras acciones cotidianas. Compras solo lo que estás decidido a usar. Es decir, lo útil en tu vida, lo que valoras y lo que no dejarás guardado en el armario por años. Es un reflejo de que no aprovechas tus recursos. Elige en tu vida personas que sumen o que resten. A través de la crítica, la queja, el chisme o la victimización. Esto significa incluso que elijas los contenidos en medios de comunicación que se concentren en lo positivo en lugar de en lo negativo. Evalúa el tiempo que utilizas en llamadas o internet. Los usas para cosas productivas o solo para distraer tu atención y evadir la responsabilidad de la vida. Colócate donde realmente deseas estar. Evita ir a reuniones donde no quieres ir y respeta de igual forma el tiempo de los demás. Evalúa si eres puntual con tus compromisos. Elabora un esquema de compra fácil y práctico. De igual forma, plásmalo en tus labores del trabajo y yogar. Recuerda que el tiempo y su administración son las llaves del éxito. El enfoque de tu tiempo es el enfoque de tus resultados. Y la pregunta más importante. ¿Estás decidido a simplificar tu vida? Bienvenido. La vida es como montar en bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, no puedes parar. Albert Einstein. Pues regresamos para darle la bienvenida en lo que yo me conecto. Nada más voy a hacer en lo que me conecto. Le doy la bienvenida a Lore Valadez para que empiece con el tema. Y ahorita pongo atención porque luego me dicen, oye, los mensajitos además, ustedes me van a estar viendo que me voy a conectar para ponernos en enlace en nuestras redes sociales. Ya estamos listos. Bueno, pues le doy la bienvenida a mi querida Lore Valadez, especialista en neurodesarrollo, psicóloga, máster en programación neurolingüística, maestra en aplicación mental, especialista en educación especial. Y bueno, pues todo lo que vamos acumulando a lo largo de la vida, amiga. Y hoy vamos a hablar de un temazo que no saben cómo nos encanta. Nos brillan los ojitos, el alma, cuando nos recordamos el poder de la palabra. Y pues, ¿cómo empezamos a hablar del tema, amiga? Bueno, pues tú mientras, conéctate, contéstales. Y que por favor estén haciendo sus preguntas, porque aquí lo que más nos enriquece son esta interacción con ustedes directamente. Y pues yo agradecida una vez más aquí. Muchísimas gracias. Feliz porque me das este reto de poder hablar de este tema tan importante que es la palabra. Y la palabra, pues es lo que nos diferencia de un ser a otro. es el punto que nos destaca no solamente para poder llevar el pensamiento a la manifestación, a la acción, sino para poder construir o destruir. O sea, qué tan importante es, qué tan contundente es esta cuestión de la palabra, que no solamente marca la diferencia, sino también nos puede elevar o nos puede hundir. que yo me puse a recordar qué tanto nuestros abuelos y bisabuelos usaban esto de la palabra. ¿Te acuerdas que antes no era con que, ay, fírmeme un papel, o con que, sí, no, bueno, yo me comprometo, le doy esto en, pues, emprenda, se decía, ¿no?, para confirmar que, pues, obviamente voy a cumplir mi compromiso. Era simplemente con el hecho de una palabra. O sea, ¿qué tan fuerte era la palabra? Doy mi palabra, yo me comprometo. Entonces, la palabra en sí habla de muchísimas cosas. Si nos vamos a la cuestión social, a la cuestión cultural, pues, vemos todo este peso que tenía la cuestión de palabra que lo hemos estado dejando. Hemos estado ignorando la fortaleza que tiene, la contundencia que tiene una sola palabra. Pero una palabra, pues, solamente es un conjunto de simbolismos, ¿no? Una palabra se complementa de sonidos, de intenciones, de energía que le pongas, de muchísimas cosas. Digo, si sacamos antes los esenios, ¿cómo le daban esta fortaleza a la palabra? Todas las oraciones, los cantos, ¿qué pasa con los tibetanos, los mantras? ¿Qué es lo que hacen con esto? Logran ciertas decodificaciones, que son las palabras, con las vibraciones, con los tonos, y entonces es el punto medio a donde ellos quieren llegar. Yo quiero lograr esto, por lo tanto, voy a decirlo con tal intensidad, con tal intención, y con toda esta fuerza de energía para poder lograrlo. Porque ellos saben y sabían que con todo esto, todo este conjunto, puedo llegar a lograr que cambie una situación. Así de fuerte es la palabra. A ver, ¿cómo, planteándonos, porque sería una de las primeras partes que vamos a abordar, porque este tema es muy amplio, ¿cómo darme cuenta que estoy yendo en contra del poder de mi palabra y la fuerza? ¿Y cómo recuperarlo? ¿Por qué? Porque inclusive me parece, y así hacía un análisis que, por cierto, se los voy a compartir, como especialista en comunicación, que esta vida moderna nos permite, por ejemplo, hacer esto. Nos está acercando a quienes están del otro lado, que, por cierto, a Ana Márquez le mandamos un abrazo hasta Connecticut, que nos dice saluditos a Ney, nos dice buenos días, ya arreglamos ahí la interferencia que teníamos para que puedan vernos totalmente, y creo que ya nos vemos bien, sin ninguna interferencia. Mire, ya le mandamos un abrazo a mi querido Adrián también. Pero bueno, lo que decíamos que esta cuestión de esta nueva forma de comunicarnos, sin darte cuenta, nos está perdiendo en el poder que tiene nuestra palabra. Inclusive, les voy a decir, los lingüistas sí están preocupados, porque ahora la manera de que se comunican, bueno, y sobre todo las nuevas generaciones, están perdiendo tanto la importancia, inclusive, de terminar las oraciones. Y hay tantos modismos, ya ni siquiera terminan las palabras, por ejemplo, no sé, hay, este, nosotros no mucho que llegábamos era TQM, ¿no? En la secu, este, quiero mucho, por si te daba flojerita. Ahora, ya te ponen, este, no sé, muchos, ni siquiera palabras, sino letras que significan todo. Eso nos está haciendo, inclusive, perdernos en la importancia del lenguaje. Una es el lenguaje y también la palabra. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra está compuesta por el lenguaje y por cómo lo expresas. El punto es, si no me doy cuenta de esto, puede ser que caiga no solamente una cuestión de, una bronca de comunicación y falta de ortografía y ahí se quedó, sino es la palabra y el poder que tiene crea nuestra realidad. Exactamente. ¿Sabes qué? Es que hay muchos puntos por los cuales, y ahorita que llegue Alma, pues, es la contundencia, porque es como se plasma esta cuestión de la palabra. Ah, sí, la palabra fue hecha, ahorita hay estudios recientes en cuestión de, cuestión cuántica, fíjate lo fuerte que es esto, en donde no importa el idioma, sino lo que tú quieres decir, la frase, la palabra que tú quieres decir, como la conformas y la intención que le das, es el tono que le das, generan ciertas vibraciones que entonces hacen un impacto en la otra persona o en el ambiente. Y, por lo tanto, no importa si te estoy hablando en chino o te estoy hablando en español o en alemán, es la palabra completa. Si lo que tú estás diciendo ahora, que texteamos o que estamos hablando ya ni con abreviaciones, ya son las letras compuestas nada más que me refieran una palabra según el ámbito, entonces ya no tienen ese impacto porque ya no generan esta vibración y no estamos manifestando esto. Ahora, esto tampoco lo estamos plasmando. La palabra en sí, primero fue pensamiento. Ok. Primero es pensamiento, después se decodifica en palabra, se genera con toda la intención, se va a la manifestación del escrito y es cuando yo cobro un compromiso para poder hacerlo. Sea con esto o sea con una repetición constante. Por eso, en serio, estas cuestiones que luego manejan de decir, ay, ¿qué les pasa a toda esta gente? Sí, pónganse en oración colectiva. ¿Qué hacen? Y la oración no hace nada, tú no sabes, porque es pensamiento silencio. ¿Qué es lo que hacen? Es que esta cuestión de pensamiento o de palabra colectivo generan una base enorme de vibración. Y fíjate, y tan así tiene la fuerza que si nos colocáramos, por ejemplo, en lo positivo, y también esto es importante, lo positivo tiene todavía más fuerza en el resultado. Pero, curiosamente, estamos en medio de una sociedad que está enfocando en lo negativo. Exacto. Es decir, en la violencia, en la inseguridad, en el no se puede, inclusive lo hemos dicho en este espacio, lo que hace toda esta información, porque, y lo dirán todos los, sabemos que la información tiene que ver con poder. Y cuando a una sociedad lo que haces es la atomizar, le generas miedo, lo que haces es que invalida su capacidad de decisión. Y también lo que hace es que sube la emoción y baja la inteligencia. Entonces, es una sociedad que no puede tomar decisiones en un equilibrio y, sobre todo, en una inteligencia emocional. Y por eso vemos este tipo de interpretación que cada vez más se está distorsionando a través del anonimato. Y lo decíamos, ¿no? Redes sociales, muchas cuestiones que ahí solamente se está quedando la palabra. Y en la mente, y es lo que te quiero preguntar, en la mente está cambiando los procesos cognitivos, Lore. Platícame cómo es esto. Mira, ahorita cierro el comentario de cómo funciona una situación colectiva, una mente colectiva. Cuando, no sé si ustedes han visto cómo es que se manejan los grupos o parvadas de pájaros, los grupos o cardúmenes, por ejemplo, los delfines, cómo hacen esta cuestión de comunicación. Son estas vibraciones que emiten. Es por sonido. Exactamente, pero son vibraciones que entonces están impactando al otro y al otro y, por lo tanto, generan esta masa colectiva que va hacia un lado, hacia otro, hacia una reacción, hacia una protección y todo eso. Eso lo hemos perdido. Y eso lo genera la palabra. Obviamente, lo origina el pensamiento. Si estamos hablando de un pensamiento colectivo o de una idea hablada, ¿no?, colectiva, que es lo que tú estás hablando del cambio de sociedad, del cambio de mentalidad de sociedad. Lo que estamos viendo ahorita es que esta cuestión negativa ha sido colectiva y por eso, entonces, esto va minando, ¿no? Entonces, es muy importante el que veamos las cosas que hemos estado perdiendo. Y como comentas, en la cuestión de neurociencias, que ahorita está como muy en boga todo esto. Que todo tiene que ver con la misma base, por ejemplo, programación neurolingüística, aplicación mental, nada más que el nombre que... Lo que hay ahorita es neurociencias, pero esas neurociencias es la forma en cómo fisiológicamente nosotros reaccionamos y entonces emitimos, no manifestamos o no, concretamos o no, ¿no? Pero, bueno, si nosotros nos podemos observar esta cuestión de neurociencias, todos los estudios que se han hecho últimamente han estado hablando, y más los rusos que han estado como más aplicados en este aspecto, lo que han hecho es observar qué es lo que pasa con el ADN. ¿Cómo se modifica? Cómo la palabra puede, la palabra con intención, con emoción, con vibración, con todo, o sea, con todo un protocolo, cómo la palabra puede incidir en la transformación del ADN. A ver, por ejemplo, explícamelo con peritas y manzanitas, en lo que le mando un abrazo a mi querido Antonio Limón Hernández. Qué bonito escucharte y leerte, Antonio. A ver, Antonio, ¿qué nos dices? Él nos escucha desde que estábamos en radio, en radio convencional, ahora estamos en radio online. Y, bueno, Ana Cosío también nos dice, buenos días, bellezas, gracias, Ana, lo que ves en nosotros, habita en ti. Y Angie Swaniran dice, los extrañé nosotros también, pero la verdad necesitamos un descanso. Que les voy a decir algo, me hizo falta mar. O sea, todavía. No, bueno, mujeres, que tú no acabas con el mar. O sea, yo creo que. Hay que irnos a la playa a vivir, comandante. Ándale, pues ya tendremos oportunidad. Pero, bueno, en este momento estamos disfrutando este proceso. Mireia también le mando un abrazo y a todos los que están conectados. A ver, explícamelo con peritas y manzanitas. Qué onda, cómo la palabra puede modificar el ADN. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? O sea, pues no es nada nuevo. O sea, aquí nada más están, con estos estudios están confirmando lo que hemos estado hablando desde hace mucho tiempo. Ustedes se acuerdan, bueno, no todos son contemporáneos, pero los contemporáneos, no sé si se acuerdan que hace algunos añitos, pocos. Había un como documental que era, ¿y tú qué? Y muchos. ¿Y tú qué? Ah, ok. ¿Y tú qué sabes, no? ¿Y tú qué ching? No, no era así. Sí, era así. En México la traducción es... La negra, la cochina. Y tú qué fregado sabes. Así, algo así. Bueno, cada quien le ponían los signos, algo así. Los signos, comadre. ¿Ves? Te digo, cada quien en su... Ay, qué. La palabra. La palabra cuenta. Bueno, ese documental que él lo vio, hablaba sobre los pininos de esta investigación. La cuestión cuántica. Exactamente. Cómo nuestro pensamiento, sin llegar a la palabra, influía sobre un vaso de agua, sobre las moléculas de agua. Ah, y es cuando sacan el dato de Masaru Emoto. Exactamente. O sea, cómo nosotros, que somos agua, en un gran porcentaje, cómo entonces estamos afectados. Esa era la similitud. Ahora ya está confirmado que no solamente, pues, las composiciones moleculares de nosotros, sino cómo esto me va a permear, a influir tanto hasta que mi ADN ya se transforme. ¿Por qué? Porque el agua, cuando hacían este experimento, la analizaban y entonces estaba de una forma la molécula y acá estaba de otra. Y así, muy interesante. Si no, pues, googleenlo, saquenlo y vean esta. Masaru Emoto. La verdad es, son las bases de esto. Pero ahora están viendo que, pues, esto era momentáneo porque si volvías a influir con unas palabras de seguridad, de amor, y solamente eran pensamientos y después lo hicieron con palabras, pues, se transformaba. Sin embargo, ahora, lo que están viendo es de que esto del ADN, pues, no se transforma. Ya está en tu código de ADN. Es decir, lo que hemos platicado en otros momentos cuando hemos hablado de cómo nosotros influimos en la educación de nuestros hijos y cómo nosotros permeamos a los demás, pues, hablamos de hijos porque son los que tenemos más a la mano y con quienes tenemos más confianza para poder construir o destruir. Pero no nos damos cuenta que lo que decimos, no solamente lo decimos de dientes para afuera, lo decimos, impacta a nuestro alrededor y es como un boomerang que se regresa porque generó esto. Y yo estoy inmersa en este halo. Es decir, que si yo aplicara con la cuestión de aplicación mental las leyes, esta sería la ley del péndulo. Porque lo que te digo, y estoy enojada, y con la intención de que te estoy hablando y te estoy diciendo, yo según me estoy desahogando contigo, esto que te estoy mandando a ti se me está regresando. Se me está regresando porque yo me quedé toda enojada, toda entripada, todo así, con esa energía que te mandé. Y me voy a voltear, ¿y qué crees? Que entonces, en aplicación mental hablamos del universo, pero pues es el universo, el ambiente, Dios, la vida, quien tú quieras, me lo va a regresar un poquito subidito de tono, ¿no? Es esta cuestión de, insisto, no solo lo que digo, sino cómo lo digo y con la intención que lo digo. Es la energía, viéndolo desde Reiki. Acabas de hablar de algo, Lore, que es bien importante. Dices, no solamente lo que emites hacia afuera, porque es una ley del péndulo. O sea, cuidadito, porque tú puedes decir que en la vida eres del norte, ¿no? Y eres bien clarividoso, y entonces a todo mundo te la pasas diciéndole sus verdades, ¿no? Entonces, pero lo que tú, finalmente, lo que estás diciendo al otro, te lo estás diciendo a ti. Pero muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y también lo que tú decías, no necesariamente la palabra es esta cuestión que expresas. En un vocablo. Sino cómo te tratas y cómo tratas el mundo. O constantemente frente a una situación, ¿qué es lo que te dices? ¿Cómo te tratas? Y sobre todo lo decíamos en una cuestión. ¿Qué heridas se abren? Que son las principales. Que son, tal vez, se abran heridas de abandono, de traición, de carencia, de deslealtad. Y todo esto tiene que ver con lo no resuelto, no solamente en tu historia de infancia, sino con lo que traes en tu ADN, con las palabras que has decidido creer y que sean tu bandera de vida para con esa visión ver hacia afuera. O sea, la pregunta es, ¿cómo te hablas? ¿Qué es lo que te dices? Y la pregunta sería, ¿te hablas? O sea, ¿estás consciente de la relación que tienes contigo en palabras? O cada que algo no te sale, te ofendes. Claro, es que soy muy torpe, es que soy una desorganizada, pues es que, por supuesto, si soy muy tonta y no aprendo. ¡Qué mala suerte tengo! Estoy hablándome tan en negativo que si estoy con el chaco flagelador así de chas, chas, no, bueno, pues está bien, ¿no? Pero si nosotros observáramos todo esto, es como muy ambiguo. Por un lado, hay mucha apatía, pareciera que en la sociedad hay mucha apatía hoy en día, en donde ya hemos dejado de lado el observar todas las benevolencias que tiene la contundencia de una palabra, ¿no? Y por el otro lado, hay tantos avances en donde esto lo están utilizando para la cuestión de salud, para cómo no solamente ya no es una cuestión holística en donde, bueno, pues es que ya no uso medicamentos, ya puro cuestión natural. No, no, no es solamente esto, ¿no? Sino todo este impacto está utilizado en la salud, cómo revierto un cáncer, cómo revierto enfermedades realmente degenerativas fuertes a través de la vibración del impacto de la palabra. Ahora, que lo que hemos aprendido en esta cultura es el impacto que tiene la oración. Eso lo hemos aprendido culturalmente y es, sí, muy importante, pero realmente sí tiene impacto la oración porque se hace con una intención, con un protocolo, con una seriedad. Pero si esto lo entendiéramos, que no solamente me sirve para conectar arriba, me sirve para conectarme porque nosotros decimos arriba por, insisto, otra vez cultura, pero mi universo y mi centro y mi Dios está aquí. Y ojo, porque tú estás hablando de la oración correcta, ¿no? Cuando decides en verdad orar desde lo, por ejemplo, en aplicación mental lo decimos desde el bien, que el bien no se traduce como bueno y malo, sino desde lo correcto, de lo que es la vida. De lo lógico y coherente. El punto es que a veces nuestras oraciones pensamos que es al revés, o sea, ¿cómo decimos? Pedimos prosperidad desde la carencia o pedimos seguridad desde el miedo y entonces no aplica. Entonces yo quiero que, o sea, estamos, estoy orando por ti, pero en lugar de orar por ti porque estás pasando por un momento difícil, te veo chiquito, te veo que no puedes y todavía digo, ¡ay, pobrecito! Eso no es orar, porque lo que también estás haciendo con el otro te lo estás haciendo a ti, porque la oración que tú emites, hacia, porque es muy fácil, lo que hacemos siempre oramos por todo mundo, pero cuando oramos por nosotros no sabemos ni cómo tratarnos porque no nos hemos relacionado con esta fuerza que tenemos, Lore. Así es, o sea, esta cuestión, te digo, de oración es muy cultural, olvídense de religiones o cuestiones de otro tipo, sino es un punto elevado de espiritualidad el que conseguimos. Sin embargo, eso es lo máximo que hemos observado del poder de la palabra, pero tiene muchísimas más aplicaciones, insisto, no solamente para la cuestión de salud o de transformar o de manifestar algunas situaciones. Es importante el saber qué estoy haciendo ahorita, qué me está impactando y estoy impactando y cómo lo estoy haciendo. El día de hoy, por eso agradezco, ¿no? El que tú me estés invitando aquí, el que me den la oportunidad, este, Omega Multimedios de estar aquí y emitir estas palabras, me responsabilice, me comprometo, me voy para atrás, ¿no? Pero es un compromiso enorme porque lo que yo les esté diciendo, sea que vayan a la tienda a comprar unas papitas, no sé, es impacto, es impacto. Entonces, es muchísima responsabilidad el que sepamos que este don, esta habilidad que nos dieron para hablar, que no todos los lo tienen, es para transmitir y tú sabes si lo quieres hacer para construir o para destruir y que lo que tú digas siempre tiene una incidencia, siempre tiene una trascendencia. ¿Cuál es la que tú eliges hoy para hacerlo? Hacia arriba o hacia abajo. Y ojo, si te das cuenta de esto, hay dos. O te vas a la culpa porque tiene que ver con el pasado, lo que ya no hiciste, lo que no lograste, o que yo no sabía y entonces me he comunicado conmigo incorrectamente y entonces te empiezas a flagelar. Esa sería una, la actuación no correcta porque entonces te regresas al mismo punto. La otra es decir, bueno, no lo he hecho, hoy cómo lo puedo hacer, hoy cuáles son las herramientas que poseo en mi vida para transformarlo. Lo hemos dicho, tienes todo, o sea, ahora ya no hay pierde de que, es que no sabía, buscas neurociencia, aplicación mental, lo que sea, todos llevan al mismo camino. Te buscas el libro del poder de la palabra de Florence Scoble, que está en YouTube. Y está genial. O sea, no hay pierde para poder transformar tu hábito, no solamente de pensamiento, sino de palabra que está creando tu realidad. Digo, todos los caminos llevan a Roma, es así lo mismo, ¿no? Cualquier línea, cualquier tendencia llevan al mismo punto, a la reflexión de quién soy, a dónde quiero ir, cómo lo hago, a través de qué, cuáles son los medios y los dones que me han dado y que no he reconocido, que no me ha dado la oportunidad. Porque cuando me levanto, en lugar de agradecer, digo, ching, tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Y toda desesperada y preocupada, porque no he pensado cómo hacerle, en lugar de decir, wow, me están dando otra oportunidad, porque confían en que puedo hacerlo. No sé cómo, pero lo voy a hacer, ¿no? Entonces, al menos agradezco, reconozco y me aviento el reto de decir, pues lo voy a hacer. Que al cabo, que a esta vida vine a aprender y que sé que no estoy aquí porque soy perfecta, ¿no? Sino porque me piden ser perfectible y me voy a equivocar, pero voy a aprender y voy a volver a ser y voy a reconocer el error. Y todo esto puede soñar así horas y horas y horas, pero la cuestión es llevarlo a la acción. La cuestión es muy difícil estarlo todos los días reconociendo que nos equivocamos. Pero lo más importante es, pues cada vez ir mejorando un poquito más, ¿no? ¿Cuál sería la acción que el día de hoy nos dejas? Decimos aquí no dejamos tarea porque no somos de escuelita y tradicional menos, ¿no? Entonces, más bien, optamos por un ejercicio. Y sobre todo, este es un compromiso porque lo que decimos cuando te comprometes, no te estás comprometiendo con el otro, te estás comprometiendo contigo a poner la acción. Le mandamos un abrazo a Cristalina García. Cris, hola, ¿cómo estás? Buen día. Y un día más iluminando. Gracias por lo que nos dices. ¿Y cuál sería la acción, Lore? Bueno, pues es complicado porque la vida es tan acelerada que muchas veces no pensamos lo que hablamos. Y está bien cuando dices, bueno, es que yo me dejo guiar por la emoción y yo así soy, y entonces tenía que decir y hacer, pero el conocimiento nos responsabiliza cada vez más. Y entonces ahora no hay como para decir, ay, pues es que se me fue, hombre, y se lo dije. Bueno, si se te fue, y ya lo dices, pues reconoce, y entonces, ¿sabes qué? Discúlpame, quise decir esto. Sí quedó, o sea, como claro mi intención, porque a lo mejor yo quise decir esto, pero sonó a esto. No lo sé. Y verifica, porque el reconocer que pude tener un error, la verdad es muy edificante, ¿no? Y pues mi única recomendación es que veas que la vida que estás llevando y que cuando voltees hacia atrás, nadie va a contar los pasos que has dado, nadie le va a importar si es que subiste 50 escalones, si es que llegaste a lo más alto, no, no es la forma en la que trascendemos. La forma en la que trascendemos es realmente dejando huella. Todos dejamos una huella, todos, quieran o no dejamos una huella. Aquí lo importante es qué tipo de huella quieres dejar tú. Y la palabra es una huella enorme, inimaginable. Pues ahí está, Lore, ¿dónde te localizamos? Y también le mando un abrazo a mi querido amigo Ari Peralta, amigo. Un abrazo, qué gusto leerte. Y por cierto, te voy a mandar eso que te quedé de mandar. Ahorita me estoy acordando. Yo me voy a encargar, yo le voy a recordar. Estoy en acciones importantes de vida, ahorita te mando esa información. Y bueno, ¿dónde te localizamos, Lore? El WhatsApp para vía online también das terapia para los que se encuentran fuera del país o fuera de Querétaro, en toda la República, ¿dónde te localizamos el WhatsApp? Es el 442-125-6662. Ok, pues ahí está Lore Valadez. Y también síganla en la nueva etapa que ya viene en junio, el lanzamiento de la nueva etapa del Centro de Neurodesarrollo Little Steps. Mucho que compartir. Estamos bien emocionados porque no saben, esta etapa significa mucho, no solamente en la vida del centro, sino en la vida de Lore. Entonces, como somos una buena tribu, denle like al Centro de Neurodesarrollo. Ahorita se los posteo terminando el programa para que estemos conectados. Gracias, amiga. Te quiero y gracias por honrar la palabra con tu presencia, tus acciones y sobre todo con ese compartir. Vamos a nuestra siguiente sección, en lo que ustedes estarán viendo que entra la sección. Yo estaré hablando y ahorita se coloca mi querida Alma Guerrero, nuestra grafóloga, porque ahí les va. ¿Qué dice nuestra firma de nosotros? Está sorprendente. Vamos a la siguiente sección, Fer. De la manera menos esperada llegan las respuestas. Aquí, nuestras recomendaciones que inspiran. Y bueno, pues... Ya estamos listos para la recomendación del día. Y fíjense que hoy les traigo el libro de Y colorín colorado, este cuento aún no acabado, de Odín Dupeirón. Él escribe este libro. Les voy a platicar un poco la historia. Y sobre todo, que escribe su libro después de que queda desempleado, después de muchos años de haber trabajado en Televisa. Ya está aquí con nosotros, mi querida Alma. Ponlo aquí porque si no nos da interferencia. A mí saluda. En lo que termino la sección, ya se acomodó nuestra grafóloga. Me voy a apoderar porque lo que nos tienen que platicar es sorprendente. Les platico que Odín era actor de toda su vida, de familia de actores. Y él muchos años de su vida hizo la voz de Pancho, de Plaza Sesamo. Y también hizo la voz de Furcio. De pronto se queda desempleado en una depresión. Agarra y dice que empieza a escribir este libro. Pero ni siquiera con ninguna intención de ser bestseller, que ahora lo es, este libro. Y empezó a hablar de sus miedos. Este libro trata de la historia de Odai, la princesa que se enfrenta al dragón del miedo. Pero es sorprendente y aparte padrísimo. Porque es de esos libros que los tienes que comprar. Viene a dos colores porque uno es Odai y otro es el dragón. Entonces te das cuenta cuando habla el miedo y cuando habla como la certeza, la vida, la sabiduría. Y curiosamente, literalmente, el dragón del miedo uno se imaginaría que es el que protege la fortaleza. No, era el dragón del miedo. O sea, estaba sumido en sus miedos. Es un libro que te va a sorprender. Porque te enfrenta de una manera muy sencilla a lo que hay dentro de ti. A lo que no quieres ver. Y sobre todo me encanta porque Odindu Peirón es, bueno, ya ustedes lo saben, autor de este monólogo que ha tenido éxito más de 10 años a vivir. Que también tiene la de 22-22, la obra de teatro. Tiene una conferencia que se llama Esto Sé. Pero lo que él dice es que él es promotor de la realidad. ¿Por qué habla de esto? Que él prefiere la realidad. Dice que la realidad es buena, es bondadosa. No se esconde, llegue y aunque no te guste, así se dice, esta es la realidad. Así es. Pero la que sí es más, y lo dice con otras palabras que no lo puedo decir aquí. Bueno, sí lo podría, pero no me sale tan bonito como él. Dice, la que sí es bien, hija del sushi, es la ilusión. Porque esa sí se esconde. Y con esa no llega y te dice, esta soy. El punto es que si partiéramos del principio de la realidad donde estamos parados, tenemos la posibilidad de transformarla en lugar de negarla. Él, en todas sus historias, lo que hace, este es uno de los puntos principales. Dejar la ilusión a un lado para confrontar tu realidad y te preguntes qué hacer con ella. Este libro de color y colorín colorado, este cuento no ha acabado, es el inicio de una gran aventura. Vayan por el libro, leanlo, búsquenlo, y después se van a ver la hora de avivir y ya platicaremos de ella. Esta es mi sugerencia del día de hoy. Así que vamos a la siguiente sección. Si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Y efectivamente, si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Y también el día de hoy nos lo viene a recordar nuestra querida Alma Guerrero. Ella es grafóloga. Ustedes ya la están conociendo en los lives que estamos haciendo. Hoy te toca radio con nosotros online. Y fíjense, les platicaba que después de muchos años se vuelven a unir los caminos. Ya te había tocado en la primera etapa de nosotros en Mundo Pequeño. En Mundo Pequeño, sí. O sea, échenle cuentas, es fácil, hace 14 años. Yo creo que sí, ¿verdad? 14 años. Y bueno, hoy llegas con este temazo. ¿Qué dice nuestra firma de nosotros? Así es. Bueno, antes que nada, pues los saludo. Buenos días. Buenos días, Selvia, porque llegué un poco aquí corriendo. Pero bueno, entrando al tema, no sé si recuerdas como en programas pasados que yo te comentaba esta parte de que las personas suelen traerme como la firma en una servilleta o en lo que sea. Y me dicen, dime todo lo de su vida, de esta persona, ¿no? Entonces, quiero hablar hoy de esto. Sí hay muchas cosas en la firma que se van a revelar, pero también hay muchos mitos acerca de la firma. Las mitos y realidades. Mitos y realidades. Es muy curioso porque lo que te pasa es como a los psicólogos, ¿no? Te ven con la oportunidad, aunque estés en la fiesta, en la comida de no sé quién, te ven con cara de, resuelve mi asunto. Pero lo que dices no es así. No, no es así. Y por principio de cuentas habría que diferenciar entre lo que es una firma y una rúbrica. No todas las firmas tienen rúbrica. Firma es, tú puedes firmar con tu nombre, ¿no? Elvia Gómez. O nada más Elvia o nada más el Gómez, como tú decidas. Eso va a decir algunos aspectos de tu firma, ¿no? Pero también tú le puedes agregar lo que es el adorno, lo que es la rúbrica. Si tú quieres ponerle una línea abajo, una línea arriba. Hasta florecitas. Hasta florecitas. Lo que tú decidas, ¿no? O si tú dices, bueno, yo me dedico a vender este tenis, le quieres poner unos tenis, ¿no? Tiene ahí un significado o no lo puede tener. Pero ocurre que esto de la rúbrica tiene como una historia. Hay dos partes de teoría, ¿no? La rúbrica dice que se empezó a usar en la Edad Media, según los historiadores, pero puede haber dos formas de verla. Una, que decían que como no sabían escribir, entonces era un garabato. Usaban un garabato y decían, esto lo confirma, ¿no? Ok. O bien, decían que se usaba tinta negra, que entonces venía del rubro, ¿no? Ok. Y que entonces era con rojo, ¿no? Entonces, pero en fin, al final de cuentas, no todos los países usan rúbrica. Unos nada más usan firma. Y nosotros, por ejemplo, los mexicanos, si usamos firma y rúbrica muchas veces, ya unido, ¿no? Pero entonces, esto tiene un significado especial. Entonces, no puedes usarlo a todos los países. Dice, si tú me traes la firma a lo mejor de un inglés o de alguien que vive en Estados Unidos, es otra cosa, ¿no? Hay leyes de grafología que te indican y que se usan para el idioma que sea, la escritura que sea, pero en estos casos la rúbrica y la firma van a verse separados, ¿no? Ok. Entonces, sí quería hacer esta aclaración. Ahora, si tú me traes una firma en una servilleta con un plumón, no va a ser el mismo significado que la persona que firmó con toda la conciencia, ¿no?, de un documento. Ah, ok. O no va a ser lo mismo el cansancio de una persona que firmó 50 diplomas porque tiene una escuela. Ah, ok. Y que el diploma número 5949 te va a decir, este, ay, pues ya está cansado. Ese rasgo va a salir ya distinto. Ok. ¿Sí? Entonces, yo como grafóloga tengo que considerar todas esas cosas. Ahora, no va a ser lo mismo que te traigan una pluma que no pinta bien. Ok. A una pluma que se exprofesa para firmar. Ok. Entonces, todos esos detalles, si no los cuidas, entonces te pueden dar una mala lectura. Entonces, por eso es subjetivo que vayas por la vida dándole una interpretación a todo el mundo de qué onda con su firma. Y lo que tú dices, no andas analizando ni la letra de todo el mundo ni las firmas, porque eso es lo que nos da cosita, sentirnos expuestos. No, sí, no, definitivamente no. Esto tiene que ser como serio. Te digo, ahora, si vas a encontrar a lo mejor grafólogos que te van a decir, no, tú tráeme de donde le encuentres. Es más, rompen el papelito del voucher o lo que sea y te expones a que lo que digas no va a ser bueno, ¿no? O sea, la metodología y cómo se te interpreta es importante. Es importante y además de que, como decía Lore, ¿no? Aquí lo podemos enlazar con esto. Lo que yo le diga a una persona de su firma le puede marcar. Ok. Entonces, esto es como muy serio, ¿no? Entonces, hay ocasiones que dices, bueno, por juego en una reunión. Ay, bueno, te digo un detalle, pero eso no quiere decir que engloba todo. Todo va a tener un lado positivo y un lado negativo en cuestión de grafología, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú hoy llegas, este, tuviste un evento triste y me firmas, puede ser que tu firma generalmente haya sido ascendente. Y ahora salió hacia abajo. Pero hoy salió hacia abajo. Entonces, no quiere decir que yo te voy a juzgar a raíz de eso, ¿verdad? Tendría yo que ver ciertas cosas, ciertas características para decirte, oye, Elvia, te pregunto, ¿te pasó algo que te puso un poquito triste? Yo tengo, por ejemplo, los mitos y realidades, que la firma no se modifica. ¿Ese es un mito o una realidad? Es mito. La firma sí se modifica. Aunque el INE te diga que no. Ay, sí, que tienes que firmar como cuando tenías 18 años y nunca te sale la firma igual. ¿Por qué sí se modifica? Tiene que ver con los procesos. Proceso neurobiológico. Sí, y aparte, si tú tienes algo, por ejemplo, amaneciste con presión alta, tienes una gripa, tomaste algún medicamento, va a tener modificaciones. Que tú me las tendrías que decir para que yo las considerara. Ah, ok. Ahora también, ahora te llegan y te traen un paquete y te dicen que firmes electrónicamente. No puedes presionar tanto, te sale distinta. Y entonces sería como, pues, mala onda de mi parte, por así decirlo, que tú me digas, mira, dime qué dice esta persona, porque entonces te estoy juzgando mal, ¿no? Te estoy haciendo un análisis falso totalmente. Entonces, por eso te digo, si va a cambiar la firma conforme va pasando el tiempo, tu edad va avanzando, se puede hacer con menos presión, con menos rapidez, pero estos son signos, efectivamente, de la edad de la persona. Ok. Oye, ¿cuáles son los mitos más frecuentes que te encuentras respecto a la firma? Porque ya me están preguntando por aquí. Mitos más frecuentes, sí, es justo lo que venimos a hacer. Por principio de cuentas, no es verdad que la firma te va a revelar absolutamente todo lo de la persona, ¿sí? Eso es, yo te estaría mintiendo. Sí te da rasgos de personalidad, pero lo que más ampliamente te da una personalidad con más detalle es la escritura. Ah, ok. Ajá. Ahora también, yo como grafóloga te puedo decir, si me firmas un texto, un documento, a la derecha o a la izquierda, abajo, arriba, cercana al texto y todo esto, me da a mí parámetros para saber tu personalidad. Pero, ¿qué pasa si tú me traes un documento y me dices, analízame esta firma, pero ocurre que la secretaria que dio el documento te dice, tienes que firmar tú aquí y tú acá, te señala el lugar. ¿No estarías falseando ahí algún dato? Sí. Claro que sí, ¿no? Entonces, por eso te digo, ahí sería otro mito, ¿no? No siempre el lugar donde firmas te está dando alguna pista, ¿no? Ahora, no siempre, tampoco, si ese día tú vienes enojado y me pones rasgos, pues, muy, muy intensos, intensos, y aparte como vienes enojada, me firmas, me matas la hoja, como dicen por ahí, tampoco es. Entonces, por eso yo tendría que recurrir a varias firmas que tú tengas para poderte analizar. Ah, ok. Sí. Ahora, tampoco te voy a ayudar a hacer tu firma sin haber analizado antes tu letra. Ah, o sea, ese proceso no se puede. Tampoco se puede. Ok. Yo tendría que ver el proceso de la letra para poderte ayudar a hacer tu firma, ¿sí? Ok. También vas a tener problemas si yo te digo que modifiques tu firma. Ah, es lo que te iba a preguntar. ¿Se puede modificar? O sea, ¿para qué me sirve ir contigo como grafóloga y decir, a ver, me interesa interpretar mi firma? ¿Para qué? Para plantearme, ay, bueno, soy así y qué importa, o sí, o sí me va a funcionar, que saber qué es lo que está pasando conmigo. Mira, como signo terapéutico te va a funcionar, pero si tú en un momento dado haces demasiadas veces la firma terapéutica y te repercute en la firma que tú usas legalmente, pues yo no te voy a hacer que tengas ese problema, yo te insisto, ¿no? Yo sí te puedo ayudar para que te vuelvas de determinadas formas y te voy a decir, si tú haces este rasgo, automáticamente te vuelves en esto. Y muchas personas lo están haciendo. Aunque no sepan de grafología, ellos mismos hoy se quieren mostrar, vienen muy contentos, muy satisfechos, o quieren ser una persona importante y hasta hacen la firma súper grande. Ajá. Porque se quieren dar a anotar ese día. Aunque tú no lo sepas. Aunque no lo sepas. Es como cuestión de personalidad que te va aflorando. Ah, ok. Ajá. Entonces, ese sería un mito, ¿no? No necesariamente, si yo te modifico la firma, te va a modificar la personalidad. Porque al final de cuentas, tiene que ser un enlace entre la escritura y la firma. Ok. Yo te puedo modificar la firma, pero la escritura me va a seguir diciendo lo mismo. Porque también por ahí leí un estudio, y la verdad, esa es la justificación de los que escribimos con letra fea, ¿no? Sí. De que decían que los que tienen letra fea, y es un mito, no sé, mito, realidad, es porque su manera de pensamiento está tan acelerada que en lo que bajan la información no les alcanza el trazo. ¿Cierto o falso? Falso. Ah. O sea, no hay justificación. No hay justificación, no. Sí. Habría que verse muchas cosas, muchos detalles, este, para decir, a ver, ¿por qué no estás concluyendo las letras? Ajá. Y aparte, ¿por qué no estás usando la caligrafía, que es la belleza de la letra? O sea, ¿qué onda con tu pensamiento acelerado? Sí, no, habría que ver muchas cosas, y no tendría nada que ver. Y aparte, no es lo mismo que te apoyes, por ejemplo, en la espalda de alguien, porque no tienes dónde firmar, a que tengas una mes exprofesa para que tú te sientes y firmes. Ok. También ahí habría que ver, ¿no? Son como detalles. Otro mito es, este, por ahí leía a lo mejor alguna propaganda que decía que si yo te modifico tu firma, automáticamente vas a volverte una persona abundante. O sea, si tú nunca es carencia, si no le metes acción, por mucho que la pases en grafismos, no aplicas. No va a ser, porque entonces yo te estaría mintiendo, y además, al final de cuentas, te vuelvo a insistir, tu letra me va a decir exactamente. Si no te administras, y si te administras, al contrario, siempre estás tratando de acumular el dinero, o las ganancias, o lo que sea. Entonces, esto me lo puede decir, pero no modificando la firma, vuelvo a insistir. En muchos libros te dice, la letra es como te muestra si la firma es tuyo interno. Quizás a lo mejor yo difiero un poquito esta parte, porque es la firma como te quieres mostrar a los demás. Ok. Y el yo siempre es el yo en la escritura. Entonces, para mí es como más básico que tú vayas y recurras a la letra de la persona, no tanto a la firma. Entonces, te digo, no vamos a modificar la firma para cuestiones de ganancias, ni tampoco la letra. Pero entonces, ¿cómo sí funciona cuando haces grafismos? O sea, ¿cuál conexión, cuando mandas estos grafismos terapéuticos, es la correcta? Porque lo que tú dices es, si buscas una receta mágica, esa es la bronca, ¿no? Sí, no me quiero comprometer con mi abundancia, a mí nada más dame el grafismo y yo no me voy a mover en mi vida. No, 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 no es receta mágica. Ahora, yo te digo, te veo tu firma, veo la letra, veo cómo te estás comportando en estas ambas partes, y entonces sí te puedo decir, a ver, no estás concluyendo a lo mejor las letras por tal o cual situación, o nada más estás haciendo tus letras gorditas en esta parte y quiere decir que estás abarcando solamente las emociones en tu vida. A ver, entonces, yo te podría decir, pero lo estás haciendo consciente. Y cuando yo te digo, vas a escribir tales o cuales grafismos o vas a ser escritos bajo estas circunstancias, ya lo estás haciendo consciente y estás modificando a nivel neuronal pues también los trazos. Ah, ok. Por eso sí funciona. Por eso sí funcionaría. No, pero entonces, pero si tú no haces las circunstancias o no te doy, yo te doy la receta y tú dices, pues te di 21 días para que hagas determinados ejercicios, pero dices, los cumplí 10, no va a funcionar. Porque a nivel cerebral no se están dando los cambios. Incluso hay veces que personas que necesitan 66 días, no 21, o 33, va dependiendo, ¿no?, de cómo lo veas. Entonces, esos serían otros mitos. Ahora, también hay personas que por ver un video en internet o algo así, piensan que ya con eso pueden descifrar la personalidad de alguien. Déjenme decirles que les va a llevar años en hacerlo. Y van a recurrir a esta parte de que le están diciendo a la mejor datos que no son precisos a la persona que le están leyendo. O sea, seamos honestos. Sí, sí. ¿Tú crees algo bien? De con el encuentro. Sí, no. Fíjate, Edith Canseco, me encanta esta pregunta. Edith, hola, ¿cómo estás? Dice, la lectura de la escritura de una persona zurda es la misma? Es una pregunta. Y Antonio Limón me dice, me gustaría que vean mi firma y me haga los comentarios donde te contactan. Ahorita decimos dónde te contactan. Vero Almanza te dice, saludos, Alma. Adrián Camarillo, saludos, excelente grafóloga. Pau Pau Ruiz dice, saludos, tía. Está conectada, muy interesante. La UMESA también manda saludos. Y a mi querido Toño Rangel, hola, ¿cómo estás, Toño? Me encanta leerte en este tu espacio. A ver, ¿qué onda con lo de la lectura de alguien zurdo? O, por ejemplo, si era zurdo y lo hicieron ambidiestro, también va a perjudicar. Por eso te digo, antes de hacerle un análisis a alguien, le preguntas. Haces una entrevista. Antes de hacerle el análisis, le dices, a ver, ¿tomas medicamentos? ¿No tomas medicamentos? ¿Su edad? ¿Su escolarización? Todo esto tiene que ver, tiene que influir. Y te va a decir si es zurdo o diestro, porque muchas veces los zurdos inician las letras de manera invertida. Y entonces esto tiene que ver. Porque de acuerdo a algunos autores, te van a decir, si la letra se inicia de tal punto, entonces te da rasgos de personalidad de tal manera. O sea, es una lectura totalmente distinta. Sí. Y para alguien que era zurdo, y ya ves que en esos tiempos del, yo iba a decir de la Santa Inquisición, pero no. Bueno, de antes, cuando se tocaba antes con, este, ¿cómo? Con sangre. Entra la letra. Ándale, así. Este, a mucha gente las hicieron diestras cuando su naturaleza era zurda. No, no pasa nada. Y yo creo que estás utilizando como los dos hemisferios. Una cosa es que el trance o el cambio haya sido muy forzado, ¿no? Porque tenemos a Da Vinci, que decía, que ponía de las dos formas la letra. O sea, de saberlo. Escribió en espejo. Ajá. Entonces, si tú haces, es un ejercicio que te está conectando neuronas, al contrario. Ah, te funciona. Sí, que a lo mejor la persona haya sentido como una agresión, que le impusieran que escribiera con tal o cual, y es otra cosa. Ah, ok. Pero si se lee distinto. O sea, si se lee distinto a alguien zurdo. Exactamente. Sí, tendrías que hacer la acotación y ver por qué está haciendo determinadas formas, para dónde se inclina su letra. También porque va a acomodar la hoja de manera distinta. Alma, ¿cuál es esta creencia que, dependiendo cómo haces, por ejemplo, tu firma, que ya es rúbrica, lo que nos estás explicando, a veces tachas el nombre. La mito realidad es que cuando tachas el nombre, estás tachando tu personalidad. No te quieres mostrar hacia afuera. ¿Cierto o falso? Es medio cierto y medio falso. A ver, a ver. Sí, porque mira, puede ser, vamos a checar de dónde estás tachando esa parte de la firma. Puedes tacharlo a nivel ideas, a nivel corporal, a nivel acción. O sea, habría que ver de dónde le estás tachando y, además, qué otro tipo de rasgos tienes alrededor para poder darte la lectura. Porque tú me vas a decir, no, es que siempre se tacha de la mitad. Y entonces alguien te va a decir, no, lo que pasa es que no le gusta su cuerpo de la parte media. Pero a lo mejor no es así. Y, aparte, habría que ver cuántos niveles tiene la firma. Porque, por ejemplo, al autor de Don Quijote, al final de cuentas le cortaron una mano, ¿no? Entonces, esta persona, quien hizo una mala lectura, dijo, todas las personas que tienen un miembro amputado, entonces van a tener la firma de tal o tal cual manera. Cosa que era mentira. Porque era una generalidad. Exactamente. Entonces, no puedes generalizar las cosas. Y, al final de cuentas, la persona firmaba de acuerdo al espacio que tenía. A veces lo hacía doble o a veces lo hacía sencillo. O sea, lo que nos enseña la grafología es que nada es absoluto. Nada es absoluto. No, y, aparte, la grafología está evolucionando constantemente. O sea, lo que pensaban en, no sé, al principio de 1900, ahorita ya ha evolucionado. Y, entonces, tienes que estar leyendo constantemente cuáles cambios hay, las novedades, porque, entonces, estás haciendo malas lecturas. Ok. Y, también, el grafólogo tiene que tener ciertas bases psicológicas, ciertas bases de educación, para poder dar un diagnóstico. Porque me preguntan, de repente, bueno, yo puedo estudiar grafología, pero solamente estudia hasta tal grado. Sí se puede, siempre y cuando tú tengas un compromiso de que puedes estudiar tales como bases psicológicas. O sea, complementar. Exactamente. No puedes decir, soy grafólogo y ni siquiera sabes sacar un porcentaje, ¿no? Oye, por ejemplo, también, la firma que tanto influye en procesos cognitivos. Es decir, cuando alguien tiene un problema de aprendizaje, este, y tú que también eres educadora, lo sabes muy bien. Y ese también es tu extra, que te ha dado la oportunidad de aplicarlo en la educación. Exactamente. Entonces, puedo saber cuando, o sea, puedes ver una letra y decir, está en proceso de aprendizaje de lectoescritura, o no sabes que este niño ya está mostrando a lo mejor algún rasgo que me está diciendo que hay alguna patología o algo así. Todo eso te va a ayudar. Por eso te digo, no es como cosa tan sencilla de que voy y me compro un libro de grafología y me dice que todas las has hechas de tal manera van a significar esto. Libro mágico, ¿no? Sí, no, sí los hay, y te digo ya, a lo mejor son muy buenos para las personas principiantes, pero la cuestión es esta, de que no van a dar un marco completo a la lectura. Ok. Y también la creencia es que si tu firma es bonita, entonces no tienes ningún problema en la vida. ¿Cierto o falso? Falso, igual que la letra. Te dicen, es que mi letra, su letra es muy bonita, parece que fuera un libro. Eso tiene sus implicaciones, ¿sí? Entonces, o igual una persona conocida venía y me decía, es que fui con una grafóloga y fíjate que le enseñé la firma de una persona que quiere ser mi pareja y resulta que me dijo puros detalles negativos. No. No todo es negativo, no todo es positivo. O sea, no es todo. Entonces, la persona venía como ya muy dispuesta a terminar con la persona. Y en el amor de su vida. Que uno no sabe. O sea, por eso te digo, así de fuerte es esto. Pero tengan mucho cuidado quién les hace la lectura, porque sí se está prestando como a mucho aparte de, o charlatante, esta parte de que te pongo muchos grafismos de tal o cual cosa y no me dan resultado porque ni siquiera te explicaron por qué te los pusieron a hacer, ¿no? Leti Saavedra, te mando un abrazo y vamos concluyendo un poco este tema. Bueno, ¿para quién es AERIA? ¿Para quién aplica? ¿Y qué tipo de personalidad, sobre todo te digo, en disposición tendríamos que poseer para poder ir contigo a una lectura y que nos sirva? Porque también, ¿para qué vas a que te lean si no vas a tener la disposición a que escuches qué está pasando contigo? Mira, cualquier persona puede venir a hacer una lectura, ¿no? Que ellos se les haga la lectura. La cuestión es tener como esta apertura mental, ¿no? Porque, por ejemplo, no voy a decir determinada profesión porque hay de todo en todas partes, ¿no? Sí. Pero a lo mejor si me toca, algún ingeniero, algún arquitecto me ha tocado que les digo, bueno, esto ocurre, esto está significando. Y entonces me dice, pero a ver, explícame, ¿por qué dices que este es el plano de las ideas y por qué este es el plano? No, no lo entiendo. A mí, a ver, ¿ya lo mediste? Ya es, hay cosas que sí se miden. Sácame la fórmula, ¿no? Si no, no. Si se miden en grafología, hay otras que no se van a medir. Además, también esto es mucho de desarrollar como la observación y la atención. Entonces, te digo, todo mundo puede venir siempre y cuando vengas como abierto o de plano, si hay personas que me han dicho, esto que me estás diciendo no soy yo. Se vale. Se vale que te lo digan, pero si estás viendo tú los rasgos, por ejemplo, de firma, que es una firma, pues, persona que se cubre, que es una persona cerrada o que las letras. O la persona que le dices apenas un detalle y dice, sí, 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 no, yo me pongo todo eso que me estás diciendo, porque su letra te está indicada que siempre se está autocensurando, se está flagelando. Ah, entonces, el punto es que vayamos con la mejor disposición. No, y aparte también, o sea, la forma en que yo se los digo es esta parte como que tiene que ser tranquilo, no es como a sentirte culpable, ¿no? O agredido o expuesto. No, 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 sí, es, mira, esto es lo que me dice tu personalidad, puede que no estés de acuerdo, puede que si estés de acuerdo, quieres modificarlo, no quieres modificarlo, está bien, es perfecto, pero no vengan con la idea casada de que yo les voy a venir a enjuiciar. O sea, vuelvo a insistir, porque mucha gente me ha dicho, ay, es que como que me das miedo. Ya no quiero ni sentar junto a ti, pero no me estás escribiendo ni nada, no, tranquilo, o sea, no vengo en este plan de estarte juzgando ni nada. Ay, ni qué cansado sería. No, y te digo, entonces, te digo, mira, tu firma me puede decir esto, esto, esto de ti, y además habrá cosas que no aplican a ti, ¿no? Porque te digo, tiene que ser una buena lectura de firma y letra, porque si no, te estaría mintiendo. Y yo, la verdad, les voy a decir, aquí pura gente frega, o sea, la verdad, aquí en cuestión se los puedo recomendar éticamente, profesionalmente, y saben qué, humanamente. Porque si algo tienes, Alma, es que eres así, de transparente y neta, porque yo creo que es lo más importante, con esta honestidad que te planteas, no solamente en la vida, sino en tu trabajo. En todas partes, tiene que ser así. Alma, ¿dónde te localizamos el WhatsApp para quienes están? También me preguntaban que si online se puede hacer, y ahí hay todo un proceso, ¿cierto? Es todo un proceso, sí. O sea, no es de que mandes tu firma online, sino si tienes que recibir la… El escrito y la firma, y yo les pido determinados escritos, ¿no? A lo mejor firma grande, firma de tamaño normal. Y por correo te lo tienen que mandar. Por correo me lo tendrían que mandar, exactamente. Sí, me pueden localizar en el 442-359-2244. Me mandan un mensaje y ahí yo ya les digo qué días tengo citas, en qué horario y todo esto. Más despacito en lo que yo les pongo el teléfono. Ajá, es otra vez 442-359-2244. Me pueden localizar. O bien pueden ir a Facebook. En mi página pueden mandarme solicitud. Soy Alma Guerrero, así aparezco. Ahí está también mi foto, si gustan. Y cualquiera de los dos medios yo los puedo contactar. Sí tiene que ser de manera presencial, yo lo prefiero, porque puedes ver muchos detalles que te pueden escapar a la vista. No quiere decir que sea necesario, ¿no? Porque, por ejemplo, en caso de reclutamiento de personal, te ponen ya los escritos. Tú dices, ¿qué quiero que me hagan? Te ponen los escritos y ya empiezas. Para las empresas, súper útil. Así se ahorran broncas económicas de personal y de reclutamiento. No, y la verdad es que sí te da el análisis muy, muy certero. Te quedas sorprendido. Pero te digo, no se trata tampoco de juzgar personalidades. Te digo, para todo, todas las personalidades sirven de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor, tu letra y tu firma me estarían hablando de una persona que es altamente comunicativa. No quiere decir que sea malo, ¿no? O, por ejemplo, una persona que tiende a mantenerse distante de los demás porque necesita ser un puesto de mucha discreción. Ándale. Sí, entonces, por eso te digo, todas las personalidades aquí van a salir. Todo cuenta. O sea, todo suma en esto. Gracias, Alma, por el día de hoy acompañarnos en esta nueva aventura. Y a mi querida tribu, el día de hoy se nos terminó el programa, pero recuerda que todos los martes en este formato de 10 a 11 en Omega Multimedia transmitimos nuestro programa en desarrollo humano. Y toda la semana les vamos comunicando los lives que tenemos con nuestros especialistas, siempre brindándote la información útil que transforme tu vida. Y si este programa te está aportando, ayúdanos a compartirlo siete veces, siete, que eso es como lo único que te pedimos, que nos ayudes a expandir este mensaje, la información útil que transforma tu vida. Gracias, Fer, a nuestro querido Fernando Pérez Valdés, nuestro productor, a Santiago Ragoitia en la cuestión de edición de video para nuestras redes sociales y YouTube. Y, bueno, su servidor, Alvia Gómez, agradece, nos acompañes con esta frase. Si tú te vieras como yo te veo, seguramente te sorprenderías en la quej, jala que yo soy tú, tú eres yo. Nos escuchamos y nos vemos en la semana, así que recuerden compartir. Gracias. Te esperamos en el próximo programa. Producción Omega Multimedia bajo la dirección de Fernando Pérez Valdés. Edición de video, Santiago Ragoitia Gómez. Esta es una creación de Equilibrio Medios que Transforman. Equilibrio Medios que Transforman. Esta es una creación de Amor.